Let's ask questions. Vamos a preguntar. Question words. Look at the following sentences. Who is your teacher? ¿Quién es tu maestra? Where do you stay? ¿Dónde te quedas? How will you go home? ¿Cómo llegaré a casa? All these sentences are question sentences. Todas estas oraciones son oraciones de pregunta. Question sentences start with special words called question words and end with a question mark. Las oraciones de pregunta comienzan con palabras especiales llamadas question words y terminan con un signo de interrogación al final. Different question words are used to ask different types of questions. Diferentes question words son usadas para preguntar distintos tipos de pregunta. For example, por ejemplo, who is used to ask about people? Who es utilizado para hablar acerca de personas. Por ejemplo, who is going to school? The girl. ¿Quién va a la escuela? La niña. Where is used to ask about places. Where se utiliza para hablar acerca de lugares. Where does the fish swim? ¿Dónde nada el pez? In water. En el agua. How is used to ask about descriptions or manner of doing something. How es usado para hablar acerca de descripciones o la manera de hacer algo. How will you go home? ¿Cómo llegaré a casa? By car. Por auto. Another example. Otro ejemplo. What are you going to buy? ¿Qué vas a comprar? Toys. Juguetes. What is used to ask about objects. What se utiliza para hablar acerca de objetos o cosas. When do you eat dinner? ¿Cuándo comes la cena? At night. En la noche. When is used to ask about time. When se utiliza para hablar acerca del tiempo. Why are you eating food? ¿Por qué estás comiendo? Because I am hungry. Porque estoy hambriento. Why is used to ask about reasons. Why se utiliza para hablar acerca de razones. Why is it so that you are being used to do talking to the 결국 of my school here? Because I am hungry. I am hungry. It's not going to be useful. Why is it like this. You let's go. Gracias.